Saludos, le habla Maritza Medina, agente de Bienes Raíces, sirviendo a Fayville, North Carolina y áreas adyacentes. En el día de hoy quiero que me acompañen a visitar esta hermosa residencia, la cual es totalmente nueva. Tiene alrededor de 3,000 pies cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños y medios, hermosos pisos laminados. Tiene unos detalles en las paredes de Crown Molding, en algunas áreas tiene Chair Rail. Este hermoso área formal puede ser utilizado como sala formal u oficina, ya que tiene doble puerta que lo privatizaría para el uso del mismo. Continuamos el recorrido y vamos a encontrarnos con un closet que sería ideal para los coats durante invierno y otros usos durante el resto del año. Miren que hermoso medio baño para recibir sus visitas y mantener los de ustedes privados en el segundo nivel. Esta es la cocina de un sueño, la cual yo quería que ustedes vieran. Tiene todo, hermosas y elegantes lámparas modernas, topes de granitos, backsplash, enseres eléctricos stainless steel incluyendo los doble horno, el microondas y el convencional. Miren que hermosa vista desde la cocina hasta el living room area, family room o great room, la cual tiene su fireplace y solo necesita su plasma al tope para que ustedes puedan disfrutar mientras están en la cocina. Este área que tenemos aquí puede ser utilizado como una biblioteca o un área adicional que conecta con este screen porch, el cual es ideal para esas tardes de cansancio, entretenimiento o relajamiento. Continuamos el recorrido en esta casa que puede ser de usted si se anima y nos da una llamada hoy mismo al 910-797-7489 o al 773-540-9307. Estamos ansiosos de comenzar el proceso para que usted se haga dueño de esta casa. Ahora vamos a ver el cuarto número uno, el cual tiene abanicos de techo, doble ventana y el closet tiene un tamaño espacioso tipo walking closet. Continuamos el recorrido y nos vamos a encontrar ahora con la habitación matrimonial, la cual igualmente es un sueño. Enorme dormitorio con tray ceiling a manicos de techo, con conexión al baño matrimonial, la cual tiene un garden tub, un shower separado. Los dos vanities están uno a la derecha y uno a la izquierda, el de él y el de ella. Y el toilet está completamente privado, tiene su puerta, que es muy importante en las nuevas construcciones hoy en día. Aquí vamos al walking closet, súper espacioso. Aquí no van a necesitar que dónde pongo el zapato, que dónde... No, este walking closet es ideal, es ideal para ambos. Está conectado con el laundry, el cual es sumamente espacioso y conveniente, ya que queda en el segundo nivel. Este es el cuarto número tres. Y ahora vamos a ver el baño completo, que sería el baño tercero, el cual puede ser utilizado ya sea para sus niños, familiares o amigos. Y este es el cuarto número cuatro, igualmente con abanicos de techo, sumamente espaciosos, incluyendo el closet, el cual es un walk-in closet. Denos una llamada hoy mismo al 910-797-7489 para comenzar el proceso de precualificación de la misma y usted puede quedar sorprendido cuando esta casa pase a ser suya. No lo piense más, denos una llamada hoy mismo al 910-797-7489. La propiedad tiene sistema de seguridad integrado y tiene todo lo que usted y su familia merece. Ahora vamos a ver el garaje, el cual es doble pero sumamente espacioso para dos autos. Llámenos hoy mismo.